¡Suscríbete al canal! Voy a comentaros un poquito de lo que ha estado pasando estos días, de que he estado completamente out de YouTube, he estado completamente fuera de YouTube, me he contestado poco a Twitter, he leído pocos comentarios y quería daros una explicación y deciros que no, que no voy a dejar YouTube, que voy a volver, pero voy a tardar un poquito más. Pero bueno, esto se resume rápido, voy a comentaros un poquito qué va a pasar estos días, dónde estoy y por qué no subo vídeos a YouTube. Empezamos desde el principio, todo empezó a principio de año, yo como sabéis estoy estudiando el desarrollo de aplicación en multiplataforma, que por fin me lo he sacado bien, soy feliz. Y bueno, todo empezó cuando acabé las prácticas, como muchos sabéis me cogieron y empecé haciendo 6 horas con un contrato de 4 horas, por lo tanto regalaba 2 horas a la empresa, eso quiere decir, y no me las pagaban, que es lo mejor de todo, porque era imbécil, que es lo que era, ya no soy tan tonto. Eso quiere decir que me levantaba a las 7 de la mañana y llegaba a casa a las 10 de la noche. Todo juntito, todo muy divertido, llegaba al trabajo a las 8, salía a las 2, comía allí, me iba corriendo a clase, entraba a las 3 y salía de allí a las 9. Yo no estudio en el mismo sitio donde vivo, estudio en una población al lado y para ello tenía que coger el coche y ir a media horita más para subir, o sea que llegaba a casa a las 9 y media, a las 9 y 45, por lo tanto he llegado bastante tarde y llegaba un momento que llegaba a casa y ¡hostia! no me grababa el vídeo de mañana, me ponía a grabar el vídeo de mañana. Estuve 4 meses así, estuve hecho una mierda, no podía, no aguantaba, si veis vídeos de esa época yo la verdad es que no podía con mi alma, no podía, es que grababa sin ganas, llegaba a casa y grababa sin ganas, nada más no quería grabar, es que no quería grabar, es decir, llegaba casi que si no quiero grabar quiero alcanzar, pero no podía porque tenía que mantener el canal. Pero bueno, en esa época un YouTube iba mínimamente bien en el tema de monetario, ahora explicaré el tema monetario, más o menos, no se portaban bien, yo pues bueno, lo sacrificaba por conseguir pues seguir con el canal, seguir subiéndolo, que estuvierais contentos todos y yo pues seguir percibiendo mi dinero, el dinero que yo cobraba en YouTube. Ahora llegaremos a esa parte. 4 meses después dije que no podía más, me quité las 2 horas de más, decía de 8 a 12 y de 3 a 9, por lo tanto podía llegar a casa, como había media hora de mi trabajo a casa, pues llegaba a casa a las 12 y media, grababa hasta la hora y media, sacaba el vídeo, lo ponía a subir, no editaba, simplemente lo ponía a subir para ese mismo día o para la mañana y llegaba a... y después me iba a comer, comía y me iba a clase. No era igual, llegaba a las 10 y entonces iba un poquito más desahogado, pero aún estaba bastante cansado. Dejé el trabajo y entonces ya se me fue la olla completamente y empecé a subir dos vídeos diarios, por la mañana LOL en el West, por la tarde en Latinoamérica del Norte y del Sur, viernes editaba, sábado editaba y domingo vio de opinión. Nunca más voy a volver a hacer eso, Dios. Eso fue un suicidio, literalmente un suicidio, de verdad. O os dedicáis a esto, si sois youtubers o no lo hagáis, porque es que era... me obligaba cada día a grabar dos vídeos y tenían que salir bien, porque no podían ser puta mierda. Y bueno, la verdad es que algunos lo subían, eran puta mierda, pero lo subía porque no tenía nada más ese día, tenía que subirlo. Y eso fue un suicidio, desde ahí se notaba mucho, la calidad de los vídeos bajó mucho, perdí un montón de suscriptores, perdí un montón de visitas, estamos hablando de que perdí 40.000 visitas mensuales y no las he recuperado aún, estoy en ello, a ver si las recupero por fin. Y la verdad es que muy, muy, muy mal. Después ya volví a subir un vídeo diario hasta que encontraba la idea, dónde ponerme, dónde posicionarme y encontré la posición que es subir menos vídeos, pero editaditos y muy bonitos, porque al fin y al cabo, cuando alguien ve tu canal que es nuevo, quiere ver vídeos chulos, no quiere ver mierda de vídeos de una hora. Después de todo este rollo que os acabo de meter aquí rápidamente, porque quiero que el vídeo sea más corto, que lo he dado 15 minutos, os comento, voy a volver, sí, voy a volver, pero volveré a partir del 1 de julio, empezaré a grabar y a coger cosas y a editar, aún no. Porque este parón, he llegado a mi límite. Lo siento, pero ha sido un año muy duro para mí, por fin me he sacado el título, estoy muy contento, estoy muy feliz, pero ha sido un año durísimo para mí, YouTube cae a peor, me he perdido en Twitch a ver si la cosa rolaba, tampoco rula, simplemente porque es que no puedo, no podía con ello, volveré a Twitch, quiero que la cosa rule en Twitch, quiero llegar al partner de Twitch, quiero estar bien en Twitch, también tener más o menos la misma audiencia, entre comitas, que tengo aquí en YouTube, salvando las distancias, claro está. Y es lo que busco, ¿vale? Así que de momento, hasta el 1 de julio estoy muy cansado, sigo estando cansado, pero hoy es el día que tengo ganas de subir este vídeo, porque llevo dos semanas queriendo hacer este vídeo, pero sin gana, sin fuerzas, voy a cancelar ya la subida, porque esto no va. Desde aquí no puedo, bueno, se va, está en oculto, la quitaré y ya está, ah, no está en público, vale, perdón, ya está, vale. Sin fuerzas, sin ganas, sin Dios, no puedo, no puedo, pero es algo superior a mí. Me sabe mal porque tenía un buen material que tenía hecho un vídeo con Lola Ansel, que es un youtuber que últimamente juego mucho con él y tal, en el que era una clasificatoria que empezaba muy bien, vamos súper sobrados, llegamos a decir, esto está ganadísimo, son malísimos, sorprenderá al 20 y al final perdemos, por lo tanto iba a ser una clasificatoria de cómo no confiarse, iba a poner la parte al principio de que somos buenísimos, que ellos son muy malos y después ya, cómo me va pasando la partida de, somos muy buenos, que nos ganan, que vamos a ponernos las pilas y al final nos ganan, que ya ponen este de eso, pero al final no tenía ganas, tenía ya el primer preparado, ya para empezar a cortar, editar, blancos y negros, música de fondo, pero me puse así, fue así, literal, y lo cerré y dije no puedo, y lo borré y dije no puedo, lo siento Lola Ansel, pero no puedo, no puedo con mi vida la verdad, estoy muy cansado lo que os digo, estoy muy cansado y ahora mismo, me están volviendo las ganas, tengo muchas ideas, buenas ideas, buenas ideas en mi cabecita, muy buenas, cómo subir elo iónicamente, es decir, voy a hacer un vídeo de cómo subir elo, pero muy irónico, cosas que no se tienen que hacer, cosas que no se tienen que hacer literalmente, como diciendo esto hay que hacerlo, pero es mentira, es irónico, a ver si no se si va a quedar bien, vídeo de Gragas, muy bueno, Gragas está roto, voy a hacer vídeos de Gragas está roto, de una partida editada, pero haciendo una pedazo de puntuación, con Gragas que está roto, lo acabo de descubrir, lo he descubierto hace poco, está roto, y diciendo que Gragas está roto, Google está roto, punto será Google está roto, y el vídeo de por qué está roto, solo, sin hablar, bueno hablando, pero sin decir nada más, jugando y comentando, ya está, son vídeos, son ideas que tengo en la cabeza, creo que bueno, que tengo que darles forma, muchas ideas, en la cabeza ahora mismo, tengo que darles forma, y hasta el 1 de julio, no empezaré a tocar, porque es que estoy superado, aún estoy superado, no quería subir este vídeo, no sé si lo he dicho, porque me sentía sin fuerzas, me sentía sin fuerzas, y que me daba miedo, lo que me dijera, es vuestra reacción, ante este tipo de vídeos, así que nada, simplemente eso, el 1 de julio vuelvo, vuelvo a estar, sigo en Twitter, si queréis seguirme en Twitter, queréis decirme cualquier cosa, sigo en Twitter, podéis preguntarme lo que queráis, podéis decirme lo que queráis, todo lo que queráis, sigo en Twitch, seguiré en Twitch, estaré en Twitch para vosotros, subiré a streamings por la tarde, y quiero que nos lo pasemos muy bien, todos jugando, la verdad, y ahora vamos al tema, que muchos de vosotros, cuando he dicho, el tema monetario, quiero llegar a esa parte, vamos a esa parte, os lo comento, yo tenía a YouTube, como una prioridad, ¿por qué? porque me pagaban lo suficiente, como para mí, fuera una prioridad, no llegaba a las tres cifras, pero se acercaba, estaba contento, me decía, si la cosa sigue así, sigo avanzando así, sigo creciendo así, oye, quién sabe si en un año, puedo sacarlo suficiente, para solo dedicarme a ello, ¿vale? esto lo pensaba hace un año, año y medio, estaba muy contento, y si notas los vídeos, estoy súper contento, y que Dios, que joder, que vale, que tengo para pasar el mes, creo que con mi novia, me refiero, para irme a cenar con mi novia, sin decir, hostias, que tengo piedadino a mis padres, porque no trabajo, no sé, que estaba contento, que podía salir y hacer cosas, ¿vale? no era para pedir ni coña, no llegaba a las tres cifras, pero tenía para mí, ¿vale? ¿Qué pasó? Muchos sabéis que ha pasado con YouTube, bueno, que YouTube, la plataforma se ha dado cuenta, que mucha gente usa bots, los anunciantes también, por lo tanto, han dejado de poner dinero en YouTube, yo la cobro cuatro veces menos, literalmente, cuatro veces menos, no, sí, sí, no puedo decir la cifra, porque me parece que no puedo, por contrato, mucha gente la está empezando a decir, pero prefiero no decirla yo, por problema, no quiero problemas, ni quiero enseñar nada, así que yo lo digo, y al cobrar cuatro veces menos, me he obligado a que, con la puta mierda que he cobrado este mes, he dicho, no, no, necesito vivir de alguna manera, y me he buscado un trabajo, pues de verano, ¿vale? Trabajo de verano, muy bien pagado, muy duro, muy bien pagado, son más de mil euros, son mil doscientos, mil trescientos, está bien pagado, es una gasolinera, aquí en mi pueblo, soy de puta madre, ha sido medio de enchufe, porque yo siempre voy a esa gasolinera, y la chica que me atiende, está cogiendo currículum, y anda mira, este chico viene mucho, cógelo, el jefe me ha llamado, el jefe súper enrollado, me he dicho, fui a hacer una revisión médica, por cierto, fui a hacer una revisión médica, nunca vayáis, nunca levantéis a hacer una revisión médica, y meáis, nunca, nunca vayáis a hacer el lavado a mear, porque cuando lleguéis a la revisión médica, van a decir, toma un pote, mea, y yo hacía media hora que había meado, y no tengo ganas, pues bebe agua, madre mía, me diría hasta la barrigada de agua que bebí, bueno, ya lo explicaré en mi memoria, es eso, y bueno, todo ha salido bien, me han cogido, y empecé el lunes de junio, ¿qué significa esto? que voy a hacer un trabajo duro, pero voy a tener toda la tarde libre, será la tarde de streamings, la tarde de editar, la tarde de grabar, voy a estar así todo el verano, eso espero, significa que voy a volver a editar vídeos muy chulos, serán dos vídeos diarios, no, ojalá, si tuviera tiempo aún, si tuviera los 8, si fuera esto un trabajo, lo haría, pero van a ser dos vídeos semanales, bien hechos, bien editados, muy bonitos, con sus cositas, con todo, y finalmente, pues espero que la cosa salga bien, y el lunes de julio volvemos, bien, enrollarme y llevo 10 minutos, así que nada chicos, solo quería comentaros esto, espero que os hagáis que me entendáis, espero que no seáis muy duros en los comentarios, y poco más chicos, así que nada, vamos chapando, espero que este se suba, que es la segunda vez, no la tercera vez que lo grabo, y poco más gente, así que nada, que paséis todos un buen día, y hasta la próxima.